a la importación de un primer buque con 150.000 barriles de crudo de petróleo que ya está en puertos de Arica y que será para atender la situación de la distribución y suministro de carburantes en nuestro país. El gobierno nacional a través de YPFB realiza la importación del primer buque con 150.000 barriles de petróleo con una inversión de 25 millones de dólares, los cuales serán refinados y convertidos en gasolina, diésel y GLP para garantizar el abastecimiento del mercado interno. Con el contrato que tenemos de ocho buques que vamos a importar hasta fin de año vamos a tener un ahorro de 240 millones de dólares en la importación de combustibles. ¿Qué hacemos? Garantizar la importación de combustibles. El crudo lo vamos a transformar en gasolina, en diésel, en GLP, en lubricantes, en otros productos. La operación en la terminal, la terminal de Arica, YPFB, operada por YPFB Transporte, por otra subsidiaria de YPFB, entonces es una operación 100% boliviana, es una operación 100% YPFB, por lo cual estamos muy orgullosos de poder haber realizado esta operación, que es la primera de ocho que se van a realizar hasta fin de año.